¿Buscará Tony Gally más recursos económicos para Puebla? El gobernador electo Tony Gally destacó que mantiene acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de obtener más recursos económicos para Puebla. Indicó que el Estado se ha caracterizado por fortalecer la coordinación con el gobierno federal y aseguró que ha presentado proyectos ejecutivos de alto beneficio para los ciudadanos. Asimismo mencionó que durante la transición trabajará en las siete regiones para recibir y dar seguimiento a las peticiones de los habitantes. ¡Gracias!